¿Qué es lo que nos trae esta vuelta? Bienvenidos amigos, ¿cómo les va? Cambiamos el look para valer un poco ¿Qué es lo que nos trae esta vuelta? Algo que dice bien el título, diferenciamos entre los LCD TV y LED TV Me queda más lindo con el gorro me parece Bueno, le ponemos un poco de modo, volvieron a los videos Bueno, ¿la cuestión cuál es? Mucha gente a veces no tiene bien en claro la diferencia de lo que es un LCD TV común y un LED TV común La diferencia principal básicamente son los dos LCDs, digamos Porque la pantalla es justamente de LCD en ambos casos, ¿de acuerdo? Ahora, la placa de fuente casi también es muy parecida, la placa de lógica también ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, los LCD trabajan con lámparas de baja luz fría, de cátodo frío CCFL Como yo expliqué en un par de videos, cuando se joden las lámparas esas, que son encendidas por los inverters, ¿de acuerdo? Ahora bien, un LED TV tiene esto de backlight, ¿está bien? En lugar de tener lámparas CCFL tiene esto que parece como botones, pero son LED en realidad ¿Cómo viene esto detrás del backlight? Lo único que cambia básicamente es el backlight, digamos ¿Ven? Esto es el backlight, hecho con LED Nada más que eso señores, nada más que eso Es una tira LED con un LED cojudo, que más o menos cada LED consume 3V ¿Está bien? Y hay que ponerle 30V para encender toda esta tira Como les voy a poner la foto, probando el otro día Descubrimos que más o menos con 3V enciende ¿De acuerdo? Ahora Esa es la diferencia fundamental Esa es la diferencia fundamental entre un LED TV y un LCD Solamente la luz que te genera el backlight En uno tiene lámparas CCFL Luz de cátodo frío, ¿está bien? Y en otro usa LED, nada más que eso La pantalla, todo lo mismo Todo lo mismo Es una venta de marketing En realidad, en realidad Creo que estos son más duraderos porque los LED creo que duran más que las lámparas CCFL Creo que hasta consumen menos, si mal no recuerdo Pero nada, es eso básicamente ¿De acuerdo? Fíjense, parecen botones Tienen todas muchas tiras de LED, como lo ven en las fotos Y eso es lo que hace que Te genere un backlight ¿Está bien? Nos vemos señores Espero que les haya gustado el video Es un tip breve, pero muchas veces la gente no lo sabe ¿Está bien? Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!